¡Suscríbete! 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 Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Tiene de ella la repito otra vez Va bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Tiene de ella la repito otra vez Va bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey, tía repítame la canción Todos te quieren pero ves conmigo Que se queda bailando hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Que está buscando que la quiera y que Me deje llevar por la marea Me está buscando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ Repita la otra vez que con esta canción la encontré Hey DJ cójale la música que le gusta Una para que se mueve, se luce, baile conmigo, solo conmigo Hey DJ cójale la música que le gusta Una para que se mueve, se luce, baile conmigo, solo conmigo Si nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Hey DJ cójale la música que le gusta Una para que se mueve, se luce, baile conmigo, solo conmigo Hey DJ cójale la música que le gusta Una para que se mueve, se luce, baile conmigo, solo conmigo Hey DJ cójale la música que le gusta Hey DJ cójale la música que le gusta Hey DJ cójale la música que le gusta para adelante con la libertad de Cuba, y que la isla entera suba, de La Habana hasta Santiago, todo el mundo fumando puro y tomando trago, que relajo, es bajo trabajador, se ponte en la fila, todo el mundo quiere una cubana, ponte en fila, todo el party que siga, como sea, como que, como tú quieras, de tu manera, hay un cinto, quítate la fogamita, pa' que tú veas, no soy un mono vestido de seda, esa mujer está caliente y mucho más, te queman por aquí, te queman por allá. ¿Puedo mirar atrás? Oh no, ya no, no puedo respirar, sin tu amor, le evito amor. I need you, hey mamá, 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 pero es que en ti, a ver, I can't take my mind, no, I need you, hey mamá, hey mamá, hey mamá, hey mamá, I need you, hey mamá, 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 hey ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.